Muy emocionado de estar aquí en la Casa del Boxeo. Eddie Hearn, Daddy Jacobs y el equipo, bienvenido a México. Tazón, bienvenido a México, bienvenido al mundo. Verdaderamente estar aquí en la Casa del Boxeo, ver cómo transforman y le dan el interés a esta gran pelea para hacerle un evento, para hacerle darle el lugar que se merece, es algo sensacional. Canelo Álvarez es un boxeador que ha estado dando muchos gustos a todos los mexicanos. Él nació con los guantes puestos, tiene un gran equipo con Eddie, Chepo Reynoso, Oscar de la OE, Golden Boys, un gran equipo. Eddie Hearn con Matchroom. Estoy feliz de ver cómo se puede trabajar en equipo, en compañía, en colaboración. Me da muchísimo gusto ver aquí tantos cinturones, porque eso demuestra que peleas de campeón contra campeón son las que el público quiere ver. Estoy muy orgulloso del Canelo, él estará representando al Consejo Mundial de Boxeo esa noche y sé que dará lo mejor de sí, porque está viviendo un gran momento. TV Azteca ha modificado lo que el boxeo se veía en México cuando estaba muerto, lo revivió, y ahora está pasando por el mejor momento y los quiero felicitar por todo este impulso que le dan a nuestro deporte. También quiero hacer un anuncio especial, porque el Consejo Mundial de Boxeo estará dando un paso nuevo. Canelo Álvarez es un boxeador que ha pasado todas las fronteras, todos los límites, y a partir del día de hoy el boxeo será visto de una manera diferente, porque el Canelo está siendo, por llamarlo así, etiquetado como campeón franquicia por el Consejo Mundial de Boxeo. Ya estaríamos dando los detalles más adelante, hoy lo que queremos es escuchar al Canelo y a Jacobs, y lo único que quiero recordar es que el 4 de mayo, 5 de mayo, 16 de septiembre, son dos fechas que México le ha regalado al mundo. Dos fechas donde tradicionalmente Chávez, Oscar de la Hoya, los grandes campeones del momento, combaten en ese fin de semana. Así como hicimos el huichol y el chapaneco, este año estaremos haciendo el cinturón maya, el guerrero maya para premiar a quien lleve esta pelea, quien gane esta pelea se llevará un cinturón muy especial que ya hemos empezado a fabricar. Y para darles una probadita, le estamos regalando a nuestro visitante, Danny Jacobs, y a nuestro campeón, el Canelo Álvarez, un guante maya, que espero que lo lleven en el corazón para que el 4 de mayo se lleve el cinturón al ganador. Quisiera pedirles a las bellas señoritas que pasen al frente con los dos guantes. Este es para Danny Jacobs. Gracias. Y también tenemos un premio para que Oscar de la Hoya y Eddie Heer se lo disputen, y el que gane se va a llevar este con la cinta dorada. Gracias. Una vez más, a los medios de comunicación, gracias por mantener vivo nuestro deporte. Gracias Azteca, Televisión Azteca, la Casa del Boxeo, que yo los bendiga y que sea algo histórico, así como Chávez, como el Púas que está por aquí. Gracias.